Un muchacho que conozco sus cualidades musicales y un acordeoneraso por donde lo miren. Así que no vamos a tocar música romántica, vamos a tocar una del cacique para taparle la boca a la gente. El acordeonero barranqueño Víctor Rey Reyes se destacó con su presentación en tarima al lado del cantautor vallenato Silvestre Dangón. La presentación se realizó en el marco del Carnaval de Barranquilla 2020. Allí hicieron presencia gracias al tour Entre Grandes donde Víctor Rey Reyes participa con su acordeón. En tarima el cantante Silvestre Dangón resaltó el talento del barranqueño que durante varios años ha compartido tarima en varias presentaciones con el artista. Con la presencia de centenares de personas en la ciudad de Barranquilla, el acordeonero Víctor Rey Reyes dejó en alto el folclor que lo ha caracterizado durante su carrera como acordeonero en Barranca Bermeja y El País, al lado de varios exponentes del género vallenato como lo es Silvestre Dangón.